¿Estás escuchando a DJ Vincent? Ae, 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 con mi papel, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Vamos a primera vista, con esa chica de revista, con el estilito así como la de Marita, le gusta que le incita, no que se resista, ella no es como se tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer. Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da hambre, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si la puñera sabe lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente, que te pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu pregunta sea evidente, olvídate de lo que tus amigas sienten, que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes. Sé, sé, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Ae, 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 con mi papel. Ae, 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 ae Ea, 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 cuando tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea, no, 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 no Ella me dijo ayer, que de amor nadie se muere, y yo le dije también, sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando, jugándote la caliente, a cantarte se me ofrece, intentando pa' que me la lleve Si le piseo, tengo un lío feo, yo me hago el loco y la llamo luego, piensa que estoy en el perreo, en un sobreteo, que con otra me veo, eo, eo Cómo se siente maquinea, cómo se siente maquinea, ahora me estás buscando Si no le convierto, se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que hacía ella, ea, 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 ea Como tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea Conozco tu debilidad, cómo hacer para envolverte, si no es hoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte, tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente, que estás loca por tenerme Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente te pienso y con el deseo la alimento Tengo un secreto, de tu mirada y la mía un resentimiento, como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami Ver una Barbie, muñeca princesa, y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Tu espalda sensual, así te quiero ver, quiero ver Juntito solito, nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa, y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel, te quiero completa Tu espalda sensual, así te quiero ver, quiero ver Juntito solito, nos vamos a complacer Esa es la nena de papi, la que le dice la modelo, esa es la nena de papá, un tipo muy donado que todo se lo da, un tipo ardita que no puede ganar, que no nos deja salir, que no se lo escapá, un rique diferente, que es el loco a su mamá, se pone casual para hacerla patilar, si es un tono en el plato y ella a cubriar, el mundo la quiere, pero ella sabe que es una bella rosadora, de corazón demoledora, y así tú me vuelves que enamora, ella es jugadora, que le tengo a su juguete, que la llame nueve, y es un viernes, ella te da día porque el sábado se está huelga, Siempre me miista, yo te quería muchas más pibes, no tengo una mujer, no tengo ninguna mujer, no tengo ninguna mujer, no tengo ninguna mujer, no tengoЧто, yo te quiero que este bomba, si te gusta esto, si le ponan, si le gusta eso, yo te compongo, si le gusta esto, me importe esto, yo te compongo, si te pienso como quien te ponga, Oye mi amaro, ¿no es que con nosotros usted no juega? Papi, tu te gusta que yo no es. Es imposible contar divisa lo que estamos haciendo. Cambia la nena. Papi, la que le guste la modelo. Es la que yo quiero. A ella le gusta vacilar todos los week-ends. A ella es loquita, pero el dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela. Pero ella cambia de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los week-ends. A ella es loquita, pero el dulce como candy. Sus bailas quieren ver casa, que ella termine la escuela. Pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta como candy. Le gusta los kinky-naty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Kinky-naty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. La pelatico casi todos los week-ends. Al parecer en su casa no hay que la frene. El vacilón de ella comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ella no quiere que la cele. Mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene. Pide que le escujen, que el pelo le desordenen. Que la encadenen, que la cama la contiene. El comentario se ha regao. Ella gana por nunca va al parecer. El guindita se mantiene. Le gusta lo King King Mati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. King King Mati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente. Y no te hace caso si le saca el expediente. Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente. Un filo y una certeza para entrar. Le cambié, te baila todas las canciones. Tiene un swing cuando se mueve. Y no tiene amiga lega que todas le envidian. Dice, maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. Ella nena es que tú bailando en chamaquita. O quien la vea con carita de nenita. Y a medio barrio la proban. Dicen que el novio está trancado en la calle. Por ende que anda bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita. Y su trata es que habla mal de su nietecita. Aunque él me dio la entidad. O ella no le importa. O sigue con el vacilón y no se quita. Para los Kiki Nati aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso. Y en el proceso. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú eres que senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú eres que senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. De la martesina te pasó a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los chiles y yo nunca me meto rola. Hablan de marima y el piloto no lo rola. Vivi mando piña a mi no me venda frangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la martesina te pasó a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata 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 uva. Yo voy a darle guata uva 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 guata. Guata guata gata te quiere guilla de fina. Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y disco. Vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata. Que todo el corilla siente el chili y grite en guata gata. Uva uva guata lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú eres que senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú eres que senda bellaca. Sé que te dijeron de mi. Que pregunto por ti. Y que no me puedo aguantar. Las ganas que tengo de ti. Pero me dijeron que tu. También piensas en mi. Y que no me puedo olvidar. Y que no quieres despedir. Que al menos. Si piensas en mi de cincuenta noche. Si no puedes sacarme de tu vida. Si sabes que soy el que te conoce. No dejes de hacer que pasen los días. Me sueño que digas lo que sentías. Mirarte mientras te hacía mía. Lo que digas cumplir con mi fantasía. Lo que digas. 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 Me dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella eso es normal. Muncho le ofreció fuego bien schalatán. Y así. Me ofrecí. Estar solo. Mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato Así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Antes que el tiempo se acabe y nada pase Que todo lo deline, hace que el tempero se enamore Venir a tu guillito, no bailan mis canciones, cara bonita Mirada como de casa le duerme Venir a tu blusa, también te enamore Dime que a mí lleno más de ilusiones Los locos por probarte, por compartir amores Toma quien me gusta cuando te suelte el pelo Cuando tú me expresas, mami, en tus anhelos Solos, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato Así como hacen todos, a lo loco en tan solo minutos Descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos Y antes que el tiempo se acabe y nada pase Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día Perdí fotografía, es lo que le daña la mente Con el cuerpo que tiene, dime quién no le daría Llama de madrugada, tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella con una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Saca, chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Saca, chocas, 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 chocas Estoy ponendo espalda y me chocas Estoy ponendo espalda y me chocas Estoy ponendo espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobra Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas de tu paisa Baja en boca El calor no es sozor Y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir Aceptándote Como estoy mirándome En puerto En tu copa Así que si ya gustan Domina, dueño En tu boca Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la talla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te vejo Lo único que pienso Mami, el sexo Cuando un beso Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Marisa, tinta Si por el cuello le agresan Como le gusta Se jugó a su media hermana Su media hermana Cuando enloque la cabeza Cuando baila Puma que se le muquen Marihuana Marisa, venga Si por el cuello la besa Como le gusta Se jugó a su media hermana Su media hermana Cuando enloque la cabeza Cuando baila Puma que se le muquen Marihuana Marisa, venga Marisa, venga La soca por el flow Bailando en claramente Si una mesa de embo Vela como un solita Mancita Se ruba el show Mientras que el DJ Le ponó D-D-D-Bow D-D-Bow Mi gargita, gargadita Comenzó la función Comenzó que te diga Que tu grita en acción Venga que dupla el DJ Que te estuvo en acción Pa' pagar la tensión La te toca el chan de flot Alejandra va Por encima no se quita Tengo el P12 Que su cuerpo necesita Tengo el muret Que su boca solicita Me tiene el ojo loco Pues la pombo la pinta Hacia arriba la acaricio Bajo el reto Esa solita Con su servicio Que tengo por su huetita Aquí con el dupe Enloque su cinturita Pa' que ella te supura Que ella es mi currita Nos vamos a fuego Donde el cuerpo no me olvida Le doy pa' el duro Pa' lo oscuro Y se me chica Le doy más duro Por ese duro Pa' me grita De zorro me la corro Por lo amerita Marisa de gas Y por el bello Yo la besa Como la mitad Se robó a su media hermana Su media hermana Buena loca en la cabeza Cuando baila Fema besa El tempo queña marihuana Buena que diga Si parezco Yo la besa Como la puta Que trauma Tu media hermana Su media hermana Buena loca en la cabeza Buena baila Buena belleza De los que en la cabeza DJ Peaches Chica ve Raxiap Music Grip G Chica ve El rocker Ella bella DJ Gordi Los matadores Chelsea y Maldi Chica ve Pa' pa' Me voy a poner Bella bella Ca' Ey Regala Tú nala aquí Cuando comienza a bella Ey Ven pa' pa' Me voy a poner Bella bella Ca' Ey Regala Una la chica No comienza a pellear Quiero pellearte nena Tocada Puta quieta Quiero besa Escucha yo Serito Pa' Lo quiero Tenerte Pa' Mi Te lo puso A la cabeza Quiero pellearte nena Comerte Comerte Quiero beber Sexo Baitando Negrito Quiero prever Juntos Mamé Tu palento Pasas Mi cari Pasas Talkera Cuando baili Te romita Cordi Métale Bien pelle Con esa nena Como la fea La noche Ni lo juleo Le quiero Pasarle Leo Cordi Métale Bien pellea Con esa nena Quiero pellearte nena Tocada Puta quieta Quiero pellearte nena Como un pelo Tenga Chica ven pa' Acá Te voy a poner Bella, bella Acá Ey Pégala Tú nala aquí Cuando comienza a pellear Ey Ven pa' Acá Te voy a poner Bella, bella Acá Ey Pégala Tú nala aquí Cuando comienza a pellear Choseph Yuf Gran Tungherón Part 2 Ciencho Y Merti Lambé Vamo ya Bli, bli, bli Por eso Fricky 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 Frick Por eso Fricky 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 Fricky, yo soy Fricky Thona ¡Oh no! Ella es fricky khidona, de la cama ella abretona Por su movimiento cualquiera ella cazona, yo hace mi party dominando la popola. Cualquiera de tona, en esa zona es la matadora. Le gusta el invento, rápido o lento. Mami tú lo sabes que de ti estoy sediento. Mati dile lo que tú tienes tu pensamiento. Hey yo Friki, no quiero tener crítica a menos que pase la Gessie. Que solo te llamas esa noche y se siente de boni. Que no te perderás, duerme contigo hasta que llegue la moni. Let's go good morning. Friki tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre se me encerrona. Con calentura, con su cintura, projoque mi hormona. Si hay que más cura las posiciones se las sabe toda. Frikiaryckitéona. Por eso Friki highway Friki fliki, flick, flick Twiktona. Dale a Friki Dona. Dale a Friki Dona. Por eso Frikiría, flik, flick, 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 flick Twiktona. Yo soy Friki Dona. Ay, jaja, mucha gente pensaba que esto era el límite, pero nosotros seguimos creando. Mi pecinita le gusta los jangueitos, cada rato que la veo anda con su cervecita. Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media liberan la chamaquita. Su colección de CD es desde el playero, pero en su carro siempre anda con lo nuevo. Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo a los hondeles ya le da sin miedo. Le da sin miedo. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Se le pone que se le sale por los poros cuando escucha peticor y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los curros bajando reggaeton a la vez cuando se graba el soporte bailando frente al espejo. Y lo pira por tener que fresca y bailando los pansex. Mueve su cuerpo de bebé. Así plebita se le ve que adicta, 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 adicta. La nena no se compara, llevo una vida de suerte. Mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Adicta, la pista de Chen Joy, Mike, y del party de Mike, que en el barque quemando. A la equina, a la sata, a la fina, bailando mi rima. Yo suelto esta rima, las manos arriba, las que son, las que son, las que son. Adicta, 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 adicta. Adicta, 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 adicta. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a coa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a coa. Tome dos tragos en la barra pa' atender. Que esa gata es mía, quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira qué tiempo es de tu nalga. Oye, el tempo, DJ Joe, ella quiere. Que yo me la lleve, en la taquete. Míralo otra vez para ver si ella se enreve. Que yo me la lleve, que la sandungue. Te lo tiro pa' que baile, pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo podía. Gata, te lo tiro pa' que baile. Pa' que te suelte que no baile sola. Te lo tiro pa' que suelte, pa' que tú veas que yo podía. Gata, yo la conocí y conmigo se va a quitar. Solo le mire sus ojos, tu carita de bella. Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo. Conquiste yo esa nena que la digo la más bella. Si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa. Por un beso de esa boca, si pesa no lo haría. Que muchas cosas lindas te diría en el oído. Pero más cositas lindas te diría por tu mirada. Con el brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo. Y ese rostro de tu piel se apodera de mi cuerpo. Y eso le conocí y conmigo se va a quedar. Solo le mire sus ojos, tu carita de bella. Desde que en la disco, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gusta que es a mí. Me miraste sexy y sonreí. Te invito a la barra y te conocí. Desde que en la disco, mami, yo te vi. Desde que te vi, me gusta que es a mí. Tú te pones fácil, me pongo fácil. Después de todo esto nos vamos por ahí. Ya. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes y no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Hoy quiero buscarte niña, tenerte y bañarnos en sudor. Que tú te me trepes encima, mientras voy conduciendo. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil. Dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco. Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Ey, si tú me dices sí, mami yo te saco a buscar. Ahora mismo donde sea yo le llego y te llevo. Algún escondido lugar donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí y yo le caigo. Tú me dices que no y no te traigo conmigo. Pero actívate chica, vamos a hacer algo. Hace tiempo que contigo no salgo. Mamita dime. Dime. Esa boquita irresistible. En un lugar no visible. Tentándote con música pa' que estemos llives. Te echas puesta mami sin maquillaje. Que el motel va a ser el único sitio que te baje. Pero te perfumas bien un traster que tú te echas. Creo que estoy enamorado que cupido suma una flecha. Un ponte de almoror, un pino pa'l olor. Guillao de picaflor, cantándole al amor. Un poco de Bob Marley. No man no cry. No bateco. Everything is gonna be alright. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda. Después de ponérselo cuatro veces se faca pela. Que me está el micrófono, aunque no canta. A ella le gusta, pero a mí me encanta. Tú me dices sí, mami yo te salgo a buscarla. Ahora mismo donde sea yo le llego a partir. Y me llevo a algún escondido lugar. Donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo. Tú me dices que no, y no te traigo conmigo. Pero activate chica, vamos a hacer algo. Hace tiempo que contigo no salgo. DJ Vicent.